Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video y consiste en armar una pista de carreras de varios niveles. Esta pista contiene a dos carritos que junto a otros cochecitos formarán un equipo muy divertido y está diseñado especialmente para que juntos pasemos un momento con mucha diversión. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! La pista de tres niveles está compuesta por dos lindos y atractivos carritos que vienen en una caja grande y están construidos de material metálico y plástico especial. Como ves acá tenemos a dos lindos cochecitos, uno deportivo y el otro tipo pick-up. Incluye tres barras de estacionamiento, varias señales de tránsito, un bote y un lago a la orilla de la pista. Estos accesorios forman parte de la pista de tres niveles con la que jugaremos y nos divertiremos hoy. Por acá tenemos la imagen de un helipuerto, de un lago y de una estación de servicio. Aquí tenemos a una imagen que nos servirá de guía y nos da la idea de cómo quedará nuestra pista una vez terminada. Si te gusta este video no olvides hacer clic en me gusta y compartirlo con tus amiguitos y suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuevos videos. Al final de este video pasaré a saludar a cada uno de los amiguitos que escribieron sus comentarios en el video anterior. Recuerda que si deseas que te salude o salude a alguien que tú quieras, por favor házmelo saber. Escribe tu saludo acá abajo en la sección de comentarios y yo con gusto pasaré a saludarte en mi próximo video. Bien, esto es lo que contiene nuestra caja de juguetes. Sacaré todos los accesorios y te los mostraré uno por uno. Los pondré a un lado y luego construiremos nuestra pista de tres niveles. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a los dos autos que incluye este juego. El cochecito deportivo es de color azul y el pick-up es de color rojo. Viene con vidrios negros y con doble cabina. Los aros de este carrito son de color gris muy llamativos. Aquí te mostraré más detalladamente al autito deportivo azul. Sus vidrios están polarizados, es decir, que no se ve nada hacia adentro, pero el conductor sí puede ver todo hacia afuera. Sus llantitas también son muy chulas. El resto de cochecitos que verás más adelante son de otros juegos, pero nos servirán para completar un set lleno de diversión y entretenimiento en este video. Aquí tenemos varias partes de la autopista. Vienen en forma separada para que nosotros la podamos armar entretenidamente. Y vienen acompañadas de distintas señales de tránsito que ya veremos más adelante. Así que continúa viendo este video amiguito, porque viene lo mejor, ya que este video trae mucha diversión y está preparado y diseñado especialmente para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta llegar al sótano. Mientras tanto, aquí tenemos a los primeros cochecitos que intentarán buscar un lugar en el parqueadero. Veremos quiénes podrán lograrlo. Todos se preparan y aguardan su turno. Será muy emocionante verlos a todos entrar en acción. Díganme chicos, ¿con cuál de estos carritos les gustaría jugar? Comparte tu opinión con nosotros. Puedes dejar tu comentario acá abajo. También puedes decirnos qué es lo que más te gusta de este video. Bien, aquí vemos entrar al resto de autos que competirán por llegar a la cima de esta pista y lograr ocupar un lugar dentro de ella. Vemos que son de distintos colores y que también son muy chulos. Todos ellos pertenecen a la marca de autos Hot Wheels. Bien, aquí viene el primer cochecito que intentará buscar un lugar dentro de este complejo parqueadero. Sube por este ascensor para autos. Me parece que no hay lugar aquí arriba. Lo que queda cochecito rojo es que bajes al segundo nivel. Ok, aquí sí hay lugar donde quedarte cochecito rojo. Quédate ahí. Aquí viene subiendo nuestro carrito azul. Veremos cómo le va. Me parece que este cochecito azul sí que ha tenido suerte. Ha encontrado un lugar aquí arriba y no tendrá necesidad de bajar. Vean quién viene subiendo por ahí. Sí, es el cochecito amarillo. Veamos qué es lo que pasa con él. Este cochecito inteligentemente no baja al segundo nivel por el tobogán, sino lo hace por el ascensor. Y aquí sí que ha encontrado un lugar donde aparcar. Este autito verde no ha encontrado un lugar donde estacionar, así que bajará a toda velocidad para llegar al segundo nivel. Allá va. Wow, ha chocado contra el muro, pero no le ha pasado nada. Ahora bajará con más velocidad al primer nivel. Wow, ha sido genial esta bajada. A continuación, verás bajar por el tobogán a los demás cochecitos a toda velocidad, ya que como te pudiste dar cuenta, ya no hay lugar para ellos. Así que ya solo queda verlos subir y bajar desde el tercer piso a toda velocidad. Las carreras por esta pista de tres niveles. Han sido muy divertidas. Nos la hemos pasado genial. Hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme, quiero pasar a saludar a los amiguitos y amiguitas que comentaron en los videos anteriores. Y ellos son... Hemos llegado a los amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos. Saludito para todos ustedes, amiguitos. Recuerda, amiguito y amiguita, que si deseas que te salude en el próximo video, deja tu comentario acá abajo y con gusto pasaré a saludarte en mi próximo video. Bye bye.